Hola, bienvenidos a la asignatura de Derecho Administrativo II que compartiremos en este curso académico y en la que básicamente se abordará el concepto de administración pública como sujeto de relaciones jurídico-públicas que estas establecen entre sí y con los ciudadanos, su tipología y los medios materiales y personales con los que actúa. El programa está estructurado en dos partes diferenciadas. La primera parte está dedicada al estudio de la administración y del gobierno que la dirige, a su concreta estructuración y a las correspondientes funciones de cada uno de los principales órganos administrativos. Este esquema se repite para cada uno de los niveles territoriales en los que se divide nuestro país, Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Importa mucho también atender a las relaciones entre estos tres niveles territoriales, a la atribución de las competencias a cada uno de ellos, a las relaciones de coordinación y a los mecanismos de resolución de los eventuales conflictos. La segunda parte está dedicada al estudio de los medios materiales y personales al servicio de la administración, que comprende el estudio del régimen jurídico de las propiedades públicas y de los perfiles generales del sistema de empleo público. El planteamiento que se hace de la asignatura está enfocado a objetivos más comprensivos que memorísticos, de asimilación de quién y por qué ha de actuar en una situación determinada. Este planteamiento resulta esencial para el entendimiento de una actividad administrativa compleja en el marco del Estado descentralizado que configura nuestro texto constitucional, actividad en la que con frecuencia concurren varias actuaciones de distintas administraciones. Así, por ejemplo, en la pretensión legítima de un particular de ejercer una determinada actividad económica, puede ocurrir que necesite actos y licencias diversos a otorgar por los órganos estatales, autonómicos y locales. Es importante, más que identificar el qué, lo que es objeto de una legislación cambiante, comprender el por qué, qué administración ha de actuar como competente, lo que es mucho más estable en el tiempo. Otro ejemplo puede traerse considerando, por ejemplo, la legislación de carreteras. Debe de retenerse que a partir de la calzada y los alcenes, dominio público, todas las legislaciones autonómicas establecen limitaciones y servidumbres a las propiedades colindantes, como característica propia del régimen general de los bienes de dominio público. La extensión y delimitación concreta de estas limitaciones, los usos autorizables y prohibidos, podemos consultarlos en los cambiantes repertorios de legislación. En la guía docente se desarrolla el programa de la asignatura, que hay que preparar con alguno o algunos de los manuales recomendados. La selección de alguno de ellos es muy personal y estará basada en la mejor comprensión de los conceptos que integran el programa. Normalmente, los más extensos proporcionan más elementos para una mejor comprensión. Además de la elaboración del programa, se recomienda la lectura de material relacionado, jurídico, sentencias, artículos doctrinales, blogs jurídicos y no jurídico. Respecto a este último, los medios de información general suelen difundir insistentemente noticias que son reconducibles a algunos de los epígrafes del programa. A lo largo del curso, se irán subiendo a la plataforma algunos de estos materiales. Os recomiendo una participación activa desde los primeros momentos, elaborando los temas, planteando las eventuales dudas en el foro o directamente a mí, aunque es recomendable la primera acción, y quedo a vuestra disposición para procuraros un curso provechoso.